Música Y hola a todos chicos como estan? Les vengo a traer un nuevo video y bueno en esta ocasión Les vengo a traer lo que vendrá siendo una seed Para Minecraft V0.14.0 Que es una seed de las Casas de las brujas Vamos a comenzar, primero la ponemos de nuevo En semilla la vamos a poner DinoCat Y bueno, perdonen si se escucha que mi perro esta ladrando Es que no se calla ni un rato La verdad que es muy, muy enfadoso Vamos a poner aquí DinoCat Y vamos a poner el listo Después aquí vamos a poner en crear mundo Como pueden ver es un Tiene que ser mas bien un mundo pantano Para que estén las casas de las brujas Mi perro, mi perro ahorita Escucharon que ladro, lo siento La verdad es una gran disculpa Ya que no estoy acostumbrado a que Mis perros estén ladrando Pero pues si son muy enfadosos Más bien Y bueno Vamos a empezar aquí Primero Vamos a quitar la tercera persona Y tenemos que volar Para allá Exactamente para allá Tenemos que volar para allá Esta seed la saqué del canal de MonsterD Yo creo que todos ustedes lo conocen Obviamente lo conocen Y pues yo digo que Si vieron esta seed ustedes Pero igual se las quiero traer Para que la disfruten Y pues más que nada También la usen Y vean que pedo con todo esto Y vamos a esperar Primeramente que cargue este mapa Ya que Minecraft tiene varios bugs Primero es uno de eso De que tarde mucho En que carguen los mapas Otra en que igual Este Tiene mucha sensibilidad En Minecraft yo la sensibilidad Tengo muy baja Y igual Se pone como si estuviera al máximo Y bueno Como pueden ver Aquí está la primera casa De las brujas Yo bajo aquí Ups Subo y como pueden ver Es una casa bastante pequeña Y Ni siquiera hay una bruja Aquí creo que se salió y todo Pues vean Aquí está su calderito Con su aguita verde Que bonita Pero se chingó Se chingó La quité Y vamos a ir a ver A la próxima Por acá Miren Miren que bonitas casas Son muy sencillas No son mansiones Tampoco para que se cabronen Que digan No mames Está bien chiquito la casa Pues no Tampoco es tanto pedo Bueno aquí está Otro caldero verde Y bueno Está muy bonita Y muy genial Esto de la 0.14 Y bueno Espero le vayan a dar like Suscribirse a este nuevo canal Bueno más bien Suscribirse al canal Si es que son nuevos Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y pues igualmente También decirles Que den like Para que se suba Más cosas así De la 0.14 Y bueno chicos Nos vemos hasta un próximo video Se la lavan Ah no Ya aparezco tu mames Tampoco te De izascopión cabrón Leo Bueno nos vemos Hasta un próximo video chicos Adiós Y perdón por el dedo De mi perro otra vez Puta madre Cállate Adiós Y perdón por el dedo